Yo soy Cacao, el príncipe mundial de la trova y en la Feria de las Flores voy a estar en la mejor programación Puebleando en Mallorca del 12 al 22 de agosto A mi me gusta gozarme la feria, por eso voy a estar Puebleando en Mallorca Y haciendo un homenaje a nuestra tradición y a nuestros trovadores en la vida del trovador Y en la cita de la trova vamos a tener a los mejores repentistas haciendo lo que más nos gusta de la trova Con Gallinazo, Vida Buena, Mecato, Alacrán, Caballo, Muelitas, Galleta, Carriel, A y Cosiaca y yo presentando Estaré hablando de historia y de trova con el cachetón, el paisita y otros trovadores históricos Además feria artesanal, trova DJ y show musicales todos los días de la feria para que se programe Puebleando en Mallorca Eh, Cacao Eh, que más Héctor, no está bien vas a estar por aquí Claro que sí, voy a estar Puebleando en Mallorca desde el 12 hasta el 22 de agosto Ah, entonces aquí nos vemos y a ustedes los esperamos Puebleando en Mallorca la entrada no tiene costo En plena Feria de Flores, 12 al 22 de agosto Con Cacao Don Héctor, los esperamos ¡Vamos!